Cuando tú y yo nos conocimos Fue en una manga de coleo Cómo olvidar aquel lugar Y las palabras que te dije al caminar Siempre que pienso en nuestro enilio Gracias le doy al Dios supremo Cómo aceptar hoy tu pensar Si a todas partes me querías acompañar Ahora me suplicas y me pides que abandone Porque te está preocupando Que yo me la pase viernes, sábado y domingo Con amigos parrandeando Si tú también vienes y a veces no quieres No sé qué te está pasando Me duele que digas, me molesta que me digas Que renuncie a mi caballo Si ya tú bien sabes que es mi amigo y compañero Confidente y es mi hermano Me duele que digas que escoja un camino O tú o los toros coleados Música 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 Yo ya no soy el agresivo Que se peleaba el recoleo Me hacen pasar No sé bochar Y ya la puerta no la quiero ni pelear Pues debe ser que por tu olvido Ya me olvidé de los trofeos Ya el juez central Mandó ingresar Y yo buscándote en el palco principal Para que regreses son bastante Los motivos deben estarte contando Que cualquier novato saca el toro y lo colea Y de mí se están burlando No me interesa Si tú no regresas ¿Para qué seguir coleando? Se muere el domingo Y la gente se retira Y un coleador va pensando En colgar sus espuelas Entregarse a la bebida Y abandonar su caballo Ha sido un fracaso Estar en sus brazos Y aún la sigo esperando Música